Hello, hello mis amores, siempre y diez bienvenidos una vez más al canal por aquí es 18 de abril, lunes, mi bebé está cumpliendo un mes de nacida ya lo felicité por la mañana ya, ya tuvimos nuestra conversación pero se me quedó dormida, aproveché, me hacía, me vestí, me peiné, me arreglé que va a ser pelo esta aquí, ya, extendí la cama, todo, hice todo ahora lo único que falta es fregar, que creo que ya mi mamá está tocando los platos ya y desayunar, ¿no? así que hoy también viene la doctora a ver a la niña y mañana tenemos su primera consulta oficial, así que nada, les mando un beso bien grande espero que se encuentren súper bien, que hayan pasado Pascua aquí se celebra la semana, este fin de semana, de 23 para 24 y nada, que estén espectacular, miren hoy aquí amanecimos con un buen sol son las 9 y 20, yo no veo de lejos caballeros, casi las 9 y 20 entonces, nada, vamos a comenzar el día bueno mis amores, este va a ser mi desayuno, un croissant y un pancito que no lo quise pasar por la planchita ni nada, con bistecito, con carnitas así ripiaditas y juguito, así que si van a comer algo ahora, buen apetito bueno mis amores, después que le di de comer a Lucianita ay, 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 eso te crie estoy aquí jugando con ella estoy esperando que ella es la doctora, todavía no ha llegado les decía que puede estar llegando en cualquier momento aquí estoy jugando con la niña ¿dónde está mi nené? ¿y? ¿dónde está mi nené? riendo, todavía tengo que tirarle la fotito de hoy ya tengo la cámara puesta con su tarjetita para ponerle la ropita y ponerle la primera tarjetita del primer mes sí, que ya mañana ya estamos al primer paso poco a poco para el segundo mes sí, que los días pasan muy rápido ¿quién iba a decirlo? nueve meses embarazados aquí un mes ya que tú tienes es muy rápido muy rápido mamá sí ay Dios y también tengo que grabar unos sí, tengo que grabar otros videítos que me hacen falta grabar para mi canal y también creo que para este vamos a ver como bebé pequeño no se puede perder oportunidades ya se quedó dormida por lo menos me debe dar tiempo a almorzar me tuve que quitar el sentido porque ya me dolía la cabeza se me está subiendo un video se me está guardando un video que lo estaba editando ya se lavó una vez se puso a lavar la segunda mi mamá tendió las camas y todo de limpio la de ella y ahora voy a almorzar yo porque como les digo la doctora tiene que venir hoy pero bueno o sea tiene el día de hoy yo no me muevo ¿no? por lo menos hasta que la doctora venga porque ellos no te dan hora ellos te llaman a la puerta y bueno es para verla ¿no? entonces yo la estoy esperando la estoy esperando pero ahora mientras tanto me da tiempo a almorzar me pongo a ver uno que otro video de mis de mis amigas youtubers de colegas etc y nada me da tiempo a almorzar veo videos y a veces no les comento porque es que son muchos entonces no me da tiempo a estar comentando a todos pero si los veo que suben videos yo los pongo ven más tarde ven más tarde se me acumulan a veces 20 videos 15 pero los veo cada vez que estoy con la niña ¿no? que voy los voy oyendo los voy mirando pero por lo menos valen las vistas ¿no? aunque no no les comente pero los veo a todas a todas las que estoy suscrita yo los veo ¿qué pasó? mis amores les voy a estar haciendo la foto a Lucianita aquí en mi cama en una esquinita en una esquinita de la cama de la mamá no llores porque tiene que serte una foto de mi mami sí sí mi mami te da cosquilla los pies no quieres que te los toques ay ay Dios mío qué llanto qué linda ay no no está linda porque está llorando la nene misión imposible ahí está está comiendo la cámara tiraría de la cama hasta la tarjetita del mes vamos a ver si ahora me deja hacérsela ay Dios cuento mis amores que Lucianita no estaba mucho para fotos ya después de un buen rato un buen rato que estaba pegada a la teta se quedó dormida ahora voy a comer algo no sé si un heladito o me hago un juguito de fresa en mi vaso pequeño con banana y leche creo que me voy a estar haciendo eso así que voy a sacar mi batidora pequeña y es lo que voy a estar merendando con un panquecito puede ser voy a estar echando fresa bueno tipo jugo no como si fuera un cortel un batido de helado algo así voy a estar cogiendo un pedazo de helado pedacitos de helado así por supuesto tengo que echarle más fresas pero voy a echarle el helado primero no se tengo temenda así hambre porque Luciana es cómico me cómico me cómico me cómico ahora estoy tratando de prepararte el videíto con algunas foticos y eso de para el mes para no pasarlo no se va por alto hay un poquitico nada más voy a coger más fresas la fresa me van a hacer función de hielo porque están congeladas echando leche también obvio he hecho todo ya le eché más fresas y ahora vamos a revolverlo ahora vamos a batirlo espero que me quede bien rico y bien espeso así esto muchachos todo va a quedar crema crema mi mamá está en el cuarto hablando con mi con mi tía como dice cuando tú quieres comerte una cosa buena o que algo esté bueno hazlo tú una crema una crema echa un poquitico de azúcar y un poquito de leche condensada para que quede rico también le eché una puntita de sal ahí esperemos que quede bien y lo voy a estar poniendo por última vez vieron que lindo me quedó mi coctel ahora voy a ponerle una cucharita porque les debo a ustedes la presentación de los absorbentes o como le dicen por ahí creo que le dicen las pajitas creo que le dicen así y le voy a poner una cucharita para que revuelvan la leche condensada uno para mí y uno para mi mamá primero de edad que estoy contra el tierra mis amores por aquí una continuación aquí anda Luciana con mi mamá que estamos aquí en lo que viene siendo el policlínico la primera la primera como se dice la primera consulta de ella así que nada voy a poner el coche y me fui venga Lucianita como está super tranquilita estoy esperando ahora mi número para la parte de la registración y ya pasar a lo que es la sala una vez más buenos días ya salimos de la consulta la niña para la parte de la casa caminamos un poquito así después subimos que le estaba diciendo la niña está bien tiene casi 5 kilogramos ya dice que ha aumentado bien también le iban a hacer una vacuna hoy pero no se la van a hacer se la vamos a hacer esta misma semana pero creo que el viernes vamos a ver tengo turno o sea me pusieron me pusieron turno para para el ortopédico para o sea es una pila entonces ya más o menos me fui instruyendo hoy porque donde era el piso que puerta era porque yo o sea yo había venido de una vez era también al mismo piso pero no era pediatría entonces no sabía no estaba informada nada llegué a la registración ahí me explicaron todo y después me la revisaron me la escutaron todo ahí ella está no está llorando ni nada y ahora para la casa que yo no desayuno antes de salir estoy partida del hambre pero tengo tremenda hambre o sea nada espero que ustedes tengan un día bonito un día espectacular ayer no pude terminarles de grabar por varias cosas pero bueno ya hoy le sigo grabando y por eso le pondré esta continuación un poquito de este día también después estuve merendando o desayunando la niña ahí está yo estoy editando subiendo videos respondiendo comentarios y ahora voy para el último video que necesito editar para después almorzar les mando un besito bien grande mis amores por aquí son las 5 en punto almorzamos hace ratico Luciana ahora mismo se quedó dormidita mi mamá está haciendo un poquito de arroz con leche un plato para cada uno miren 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 esto un plato para cada uno mismo si eso está si eso es un caldero entero mija me han dicho en los comentarios que tomara para los policos de la niña gracias a ver la niña ya está bien ya tecitos así con aní estrellado ahora se los voy a enseñar mi mamá fue la que la encontró y me los compró mi mamá fue la que me los compró mis amores miren estrellado y al final nosotros creo que lo que quedan son dos yucas nada más al final no pudimos hacerlo los buñuelos después de tanto tiempo fue que se consiguió lo que era el aní estrellado y el día que se fue con mi hermano para allá por su casa ella la encontró en una tienda y se cabía de todo de todo dice que había hasta mejor pero que no lo como que es una tienda de productos de especies pero es especies nada especies es una tienda de productos de especies tenemos que ir con la Luciana con la Luciana tenemos que ir y por ahí bueno dice ella que para que yo fríe el pollo esto que es este es para hoy esto es para hoy para hoy para freír y esto es para guardar y esto es para otra comida ahí está el pollo ahí está haciendo el arroz con leche vale que bajemos de nuevo no sé vamos a ver vamos a ver como es Luciana ya está dormida y voy a estar sigo editando y haciendo cositas así miren que delicia ay ya se puede apagar ya vamos a estar clarito para que quede jugoso y nada voy a poner el pollo ahora que estoy dando vueltas estoy dando vueltas 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 que mami que pasa mira si tiene mucho agua mira si tiene mucho mi bebé ahí está con la abuela aquí aquí voy a hacer mi pollo ahí está esperando que se refresque el arroz con leche aquí un muslo con contramuslo para mí mi mamá quiere dice que pechuga y otro muslo con contramuslo mamá le encanta la pechuga o sea mis amores aquí están ya las cuatro tacitas de arroz con leche dos con y dos sin canela por aquí sazoncito y además está poniendo un poquito de caldo y bueno por aquí está el pollito yo lo arranqué un pedazo ya al mío que tenía tremenda ganas de comer el pollito así frito y bueno nada Alejandro llegó y salió de nuevo nada mis amores les voy a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado le hice como sabía que hoy les iba a grabar poquito ya como ven miren que hora es casi son si son las 7 y 5 y nada les voy a dejar el video hasta aquí ya la comida ustedes saben arroz pollito nada la niña se volvió a quedar dormida ahí está está dando vueltas se levanta se despierta pero ya tenía un día tranquilo y súper calmadita o sea lo mejor nada todavía está el sol afuera y nada lo que viene por la noche ustedes saben acostar a la nene levantarla bañarla o sea todo viene siendo así así que les mando un beso bien grande espero que se encuentren súper bien y nos vemos en un próximo video chao chao